se ha filtrado información de quiénes son los dos primeros blindados en tiempo real como ya se había mencionado sólo seis atletas quedaron después de la salida de Josué que será el próximo viernes Mati, Eliud, Koke, Evelyn, Andrés y David competirán por los primeros blindajes de la siguiente semana pues la competencia está llegando a su fin Mati y Koke son los dos primeros blindados que avanzaron sin ningún problema no se sabe aún cuántos atletas llegarán a la gran final pero veremos eliminaciones muy fuertes pues solamente quedaron los seis atletas más fuertes hasta el momento es toda la información que se tiene pues tampoco se sabe cómo se llevarán a cabo las eliminaciones o si serán a diario como en temporadas pasadas Mati y Koke son los primeros blindados en tiempo real y cada vez está más cerca la gran final del all-star qué opinas de que Mati y Koke son los primeros blindados de la semana déjalos saber en los comentarios ¡Suscríbete al canal!